Las presiones del mundo moderno pueden, en algunos casos, llevarnos al consumo de diferentes sustancias alucinógenas, muchas veces en la vía pública. El problema radica en cómo nuestras necesidades chocan contra las de un oficial uniformado. Es por eso que aquí hemos desarrollado una lista de las cinco cosas que jamás se deben hacer cuando un policía te descubre fumando. 1. Subestimación subversiva. Paco, ¿eso es un cigarrillo de droga? No, es un mentolado con demasiada personalidad. Pelotudo. 2. Excusas no excarcelables. Paco, ¿eso es un cigarrillo de droga? Sí, pero no es lo que parece, solo lo estoy fumando para empernarme a esta pendeja. 3. Conversación cobollística. Paco, ¿eso es un cigarrillo de droga? No, esto es un cigarrillo de droga. Sacá la antorcha y le damos mecha. Puto. 4. Doctorado en delincuencia. Ey, Paco, ¿eso es un cigarrillo de droga? Sí, pero es medicinal, ¿eh? Si no, consultalo con mi médico. 5. Rutina repetitiva. Flaco. Perdona, ¿querés coger? Bonus track, las puertas de la percepción. Ey, Flaco. ¿Eso es un cigarrillo de droga? Sí, pero ya completamos la ronda. Este fue un mensaje del Departamento de Recursos Humanos de Duro de Domar, luchando por un mundo más mejor. ¡Tenma, coña! ¡Suscríbete al canal!